En el mirar de tus ojos yo veo una luz de felicidad y en el rumor de las olas que vienen del mar Pienso que tú vienes a mí y al contemplarte soy feliz porque eres tú mi adoración que eternamente vive en mí Y nuestra gran ilusión se ha logrado al fin realizar y nuestro nido de amor con cariño pudimos portar En el mirar de tus ojos yo veo una luz de felicidad y en el rumor de las olas que vienen del mar ¡Gracias! Y nuestra gran ilusión se ha logrado al fin realizar y nuestro nido de amor con cariño pudimos portar En el mirar de tus ojos yo veo una luz de felicidad Y en el rumor de las olas que vienen del mar Y nuestra gran ilusión se ha logrado al fin realizar